No, es que la que es linda, es linda Y yo como sabía Le puse otra Y si no, pues que se opere, verdad Si no, pues que se opere Miren, ya está el trabajo de maquillaje Aquí con la señora El trabajo de maquillaje con Ay, miren que guapa Y ya el trabajo de maquillaje Y peinado con la niña Aquí está ya Entonces ahora vamos a hacerle Ahora vamos a hacerle El peinadazo De señora de las lomas Vamos a hacerle el peinado de señora de las lomas No, no vamos a bajar Pero no vamos a bajar Vamos a hacer el pelo No, no vamos a bajar 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 Bueno, ya no, ¿qué hago yo a tu dinero? Ese niño quiere que le pegue Quiere que le dé chiche ¿Cómo le va a querer que le pegue? No, no le va a decir Pígame ¿A poco le da chiche? Te voy a bajar Apenas se le acabó de dejar No, madre ¿Cuál es la señora de 15? ¿Quién? Tienes como unos caifeitos aquí Sueltitos Como que hay una bultadito Usted déjeme Usted déjese Ay, sí, porque estoy bien pelona ya Bueno ¿Qué le digo esta? Bueno Como hace un lavento al pedo Si está poniendo la mariposa ¿Qué me la pasa? La mariposa de barriga Por favor ¿Qué le digo? ¿Pero? ¿Qué le digo? ¿Pero qué? ¿Ese es pudor? ¿Cómo? ¿Estás mojado el cabello? ¿Qué vamos a dejarse por entonces? No, es que sube Esto es que me ocurre el pudor No queremos leer comentarios Te voy a enfocar Te voy a enfocar Te voy a enfocar Y ya tú misma vas a platicarnos Para tu experiencia ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo fue tu debut en el privilegio de Amash? ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Saluditos Mari! ¿Cómo estás? Buenas tardes, hola chicas ¿Cuántas faltan? Como 10 ¿Cuántas faltan? Nosotros llegamos bien puntual Antes nos citaron a las 12 y media ¡Madre! ¿Qué van a decir? Las señoras que son bien impuntuales No, no, no Pero, pero, pues sí Ya llegaron a 110 Es que nos hicieron como diciendo ¡Ay! La verdad sí o no hija Mariana dice Juan Z ¿Qué quieres que lea? Pues si no hay comentarios No, pero, pero Don Me jopo Pues deja que lleguen Ay la música Ay la música Que es que una música no No, no, no No, no, no No hay música no Jimena 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 Toma Ella estaba peinando la iglesia Ahora le estaba poniendo mas Entonces ¿Quién falta? ¿Su mamá de ella? Y otra persona ¿Cuándo otra señora? ¿Sus dos meras? ¿Los dos te vamos a comer señora? ¿Qué? ¿Qué de qué? Dice, ajo Marianita, te ves muy inflamada, aquí está, estás embarazada de las... Quizás, estás embarazada de las... De las chamacas. Ay, me quemas con la plancha. De las chamacas con la plancha de tus dedos. ¿Qué la vas a ensuciar? ¿Ya quiere que lo cambie? Sí. Ay, qué vamparo. Enfócalo, enfócalo. A ver hijo, ya te cambiaste. Aja, mamá. Ya casi va a ser. Ay, qué papo. Ya casi va a ser. Sí, está bien. Es una espada. Sí, amor. Ya son las cuatro, ¿no? ¿Qué? Pues, bueno, pues. ¿Con quién vas a ir siempre? Ahora te dijo que te las vas a dar. ¿Y con quién más? Ah, bueno, pues. Nosotros quiero fotitos de evidencias, fotitos, videos, todo. No quiero mamá, porque te mocho los huevos, perro. Estamos en vivo. ¿Qué? No, pues aquí me voy para Mariano y me voy para la casa. Ahí está. Sí. Pues van a estar todos allá con mi tía Meche en la fiesta. Meche. Pues no sé. Así no está como la toña. Yo te mando mensaje para ir para donde me voy. Bueno, no te invitaste a nada. Entonces también conoció la nava. Sí. Oye, la nava. Pusieron un meme en Facebook. Si vienes a León y no conoces a la nava es como si no conocieras a León. ¿Návara de la maya? Sí, está bien. Ajá. Veo. Cero. Haciendo un envivo a Chris de Marianita. ¿Cómo te llamas? Cero. ¿Y qué le vas a poner a recargar o qué? ¿Dónde me lo copiaste? A mi chancho. Ay, qué guapo. Bueno. No. Y habla de él. Ay, ya. Comenzando. Entonces se sabe. Ya le ropa. Ay, no se suspiró. No, no, no. Dice ama, 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 ama. ¿Qué dice? El de las hamacas. Es que había unos amaqueros. Se le compró la hamaca con el paro. ¿De qué? De que te echara, pero no quiso. Sí, no, no. Es que le voy a sentar el sablazo. Te voy a comprar una hamaca, pero quiero que así por tu de... Mejor se les hubiera dado a él. Eh, mejor se les hubiera dado de la hamaca y hubiera jalao. Dice, Mariana, Alfredo Adame habló de ti en la casa de los famosos. Ahí, ahí. Ay, llora. Y de mí quién habló, la divasa o qué. Saluditos de chica, que se los mocha. Si ya estén todos, están escuchando. Ya saben cómo soy yo, hermanas de cotorreadora. Hola, niñas, siguen en la trabajación. Ay, sí, hermanas. Todavía aquí andamos. Dando el todo por el todo. Muestrales el trabajo. Muestrales que vean qué bonito maquillas. Ah, miren, déjenme el muestro. Si se ocupa en algún servicio de maquillaje peinado. Voltea, Mariana. Ya la maquilla ella. Allá también la peinó Mariana. Voltea, mi amor. Bueno, Mariana, no me recogí el pelo porque yo fui la que la peiné. En realidad. En realidad. Y ya estamos acá con... Con la mera mera. Sí, con la mera mera, con doña Lourdes. Que es la mera de la mano sabrosa. Y ya la maquilló Mariana. Miren, buen tío. Ya lo vieron. Y ya está el peinado, hermanas. El peinado va a ser de... ¿Qué es el diseño de Amolengo? De Apolanco. De Apolanco. De Apolanco. Como así de cachete. Ok. Ay, Marianita. Qué es la boca. Dice por acá. No te preocupes, Lechi. Íntima. Yo te cuido, papá Cris. En Puertas 5 en el estadio. Y luego en la puerta del cuarto. Para celebrar con Chon. Con Chon. Completo. Ahí te lo llevas, hija. Si quieres te quedas con él. ¿La señora es Dayana? No, es... Diana Díaz. Diana Díaz. Diana Díaz y Dayana están cortadas con la maticera. ¿Por qué dices? Bien arrastradas. Bien arrastradas. Qué barbaras. No se quieren, hermanas. Dice por acá. Hola hermosa Milly, Marianita. Dile a Grechi que afuera de la casa hay dos medios para acosarla con entrevistas. Ay, ay. Estamos en medios ya. Yo no quiero ahorita medios. Puros completos. Dice, ay Marianita, qué gusto que estás de regreso en León. Me gusta tu canal porque aquí no hay chismes. Pues ni modo, en el mío sí. Y soporta. Y soporta. Yo traigo el en vivo ahorita. Si es que soporta porque te puedo bufar. Dice, ¿dónde está botita? Ya se fue porque se quedó de ver con un viejo. Ella se había apurado por qué. No, no se crean. Se apuraba mucho porque no había luz. Dile, espérate. Ya. Es que me tengo que ir porque no hay luz y tengo un queso en el replicero. Ya le andaba por irse. Ya andaba aburrida. Dice, señora, ¿le gustó el trabajo de estas hochis? Sí, sí me gustó. Sí, les gustó. Y soporten. No sean deliosas. Dice, ¿a quién maquilló Gretch? Y ya les enseñé, hermanos. A las dos muchachas de allá. Espócalas, espócalas. Allá, miren. A las dos chavas de allá yo las maquillé. Miren, soporten. No sean deliosas, hermanas. Y pregunte y pregunte. Yo vea, ¿así? ¿Así? ¿Cómo ves? ¿Así? Parece es normal. Dice, ¿me gustó el macup de la segunda niña? ¿De quién, hermanas? El Mecau. Se dice Mecau. Mecau. Y yo, ¿el macup? El macup. Dice, oh, mamita. Aquí estoy con Cris viéndote y tumbando el agua del florero. Ja, 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 ja. Ay, Marianita, que me da boca, Gretchy. Y tu marido anda con, dice Gretchy, si tu marido anda con Boti. Pinche Boti. Ay, no, mi niña. No digas eso. Gretchy, enfócalas bien. Allá está, miren. Ya las volteé ahí. Por amor de Dios. Alguien peine a Marianita que tiene el pelo hasta la cintura. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No. A ella le quiero hacer un degrafilado extenso. Algo, algo así. Algo, algo perro. Algo hardcore. Le quiero quitar muchas capas que tiene. Pero ya muy capas. Y se quedaron bonitas. Gracias, bebé. Mariana, ¿qué opinas de que Coy estará en Masterchef de jurado que la Coyota? Que va a estar de Masterchef en el jurado. Sí, como sea la Coyota, ¿verdad? Sí. Que va a estar de jurado el Masterchef. Cállate la boca. Ponte chingón a Coyota, dice la Coyota. Dice, hola, Gretchy, mándame saludos, por favor. Por saluditos, Maribarrón Rosales. Ella, Maribarrón, dice que estuvo conmigo en la secundaria. Este niño no saqué de quitar el tránsito. Y yo no me acuerdo. Ay, mira cómo ya se... Ya se... Ya se lo quiere poner a bañarlo. Ya que lo bañe. ¿Cómo atrae el de ese? Mira. Ya quiere que te cambie, mira. ¿Qué es mi hijo? Desde el rechazo, sí. Mira, ¿qué te importa? Ja, ja, ja. O sea, dice, en cuanto... Le salieron las extensiones a Marianita. Que se le miran hasta las piernas. Ay, Mariana, cómo te salieron esas extensiones que traes. Ahora sí que se me va a echar a perder el queso. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dame, es que no hay luz. Si tengo un queso, no lo fijé. ¿Y a dónde vive? Ay, maravilla. ¡Maravilla! Es la... ¿Te vas a caer, hijo? ¿Y te está grande? Sí, es que me quise hacer los dos pies en una sola fileta. Sí, es que me quise hacer los dos pies. Mira, Mariana. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Ya te vi? ¿Ya te vi? ¿Ya te vi? No, pues sí, estoy... No, que ya te vi allá. ¿Dónde, mami? ¿Dónde, mami? ¿Dónde, dónde? ¿Será la llave? ¿Así es? ¿Así, Chiris? ¿Dónde, Chis? ¿Así es? Le voy a silenciar, Chis. ¡Váximben, chis! ¡Vá fixheiten, ¿sí la proc突ta? ¡Vá a silenciar por acá! Ya regresamos Hermanas, cuentos de nosotras Ustedes no les puede importar de estas pláticas que tuvimos Nada más que estábamos hablando De la ch... No sé qué, hermanas, chistoso Chistoso, les voy a dar una pista Les voy a dar una pista, ¿quién habla así? Chistoso, dice por acá Deberías meter una solicitud En alguna televisora Y te lo digo en serio Yo trabajé en Televisa muchos años Y por algo te lo digo, eres Grande, ay hermanas, muchas gracias Pero pues ya que me van a meter a mí En una televisora Para que se pueda barrer, ¿verdad? Allí empiezo ya después En las grandes estrellas, órale La surpadora Esperando por tu... Dice Greci, di la mañanita que resalta Sobre todas y que aparte la soñé Que te soñó curiosos Dice Greci Dice Greci Es muy normal Tu maquillaje Como creen que ven con el tuyo Muy natural Aunque te hubieras echado Tantita crema en tu carota De niña De niña coreana ¿Qué tiene? Así déjame a mi perra Wendy, dice por acá Hola mis tres pelos favoritas Greci, qué hermosa estás Marianita Solo buenas tardes Es que así la gente viene Yo no me quiero A ver el canal de la bote Sí, me bufan bien alto ¿A poco? Sí, pero así es como soy yo Hago tripas de corazón ¿No? Dice la Tania De tripas Tú haz de tripas corazón Dice Me gustó que mami Marianita Te regañe Porque ¿Qué? Porque pareces nueva Porque pareces nueva en el maquillaje No que muy perra Ay Si le está así Me la traje Es que yo me la he llevado Ya no sé No sé Porque sé cómo trabaja Trabaja bien Pero no Ahora sí se me andaba Que eso Que Y te pongo este Y este Calla vos Calla vos ¿Y dónde vamos a ir para allá? ¿O aquí van a venir? ¿Pasa dos semanas? Ay claro Claro, claro, claro Tú dime y yo para pronto Tú nada más Dime loba Y yo salto Dice Dice ¿Dónde está la bota Y el niño Tizoc? Ya se fue Dice Le he pedido Tanto a Dios Porque Marianita Tenga carisma Este acuerpada Y bella Pero nomás No me escucha Ese es Luise No, ese es Luise Dice Dice Juanceta Hernández Lo ubicas Porque yo Lo ubico ¿Puedo bloquearlo? No te creas No hermano No sé Dice Ya me ponías Estos tres pelos No irá ¿Qué haré para que me fresca el pelo? Ya hice de una forma Hice de otra Y no más O me rapó Para dar el segundo papel de esta bala Según este Ahorita La del salón de belleza Me dijo que El shampoo Lo rebolea con Romero El romero Lo cociera Y lo molera Son tres cosas Romero Cebolla Y agato tremendo agujero Por el romero Señorita Romero Dije Ay, estar cabrón Pero al fin Que se cambió Una vez Una tía mía Me hizo ese El de que se hizo todo eso Y si, si sirve Pero a mí no me funciona Yo ya soy así Yo ya soy a la especie De andar pelona Yo ya Dice Au Dice Au Chris Ya no me Dice Au Chris Ya no Me duele Luiz Luiz C Luiz C Dice Recetas De brujería Hola Marianita Bot y Greci Como van Ya casi terminan Cristina García López Ya mero Ya mero Nos faltan nomás Dos chavas Verdad Dos morrillas Dos morrillas Entonces ya se quedaron Ellas dos Y la otra Quien se va a pañar Entonces la señora Chivita Que es de usted Mi hermana Ay Una morra Verdad Quien Si es la Chivita Barajas Y es una seguidora mía Ajá Me dijo A poco es su hermana Yo ando en la fiesta También ella Es la abuelita de la quince de mi amor Ay mía Como no nos invitó Como Chivita Dile ahí por el en vivo Dile Chivita El encargo Porque no nos invitó Al en vivo Hoy Al evento Y luego el otro Como se la vas a poner Dice que bonita Que bonita Dice que bonita Se ve Ah que bonita Sala En esta casa Ay gracias Hermanas Esas salas Son de las de antes Es como un estilo Y está muy bonita Verdad que si Y que crees Que tenía esta casa Abandonada Como abandonada Pues si Tuvo quince años Solo Y amueblada En serio En serio Y por qué Porque no me quería Venir de la esquina Y ahora si ya vive aquí Si Y allá Yo tengo ya mi recámara La que los Dice mi gallina Dice mi gallina La coyota La coyota La coyota La coyota La coyota Jota 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 Dice Tu Ya maquillaste Grechia Hermanas Una pregunta Mi niña Y tu hija Dice Una pregunta Mi niña Y tu hija Dianita Allá está ¿Anda en la casa de tu sobrina? Sí, se fueron ayer Yo les había dicho Yo les dije en la telantera Yo voy a llegar bien cansado la verdad Y voy a querer descansar Pero con los niños, los niños están sanos Gracias a Dios Y pues ya sabes por qué Están cansando, verdad? Pues corren, brincas, saltas, viajes de todo Y aquí nada más hay uno Los dos con la niña Allá son cuatro, porque va a llegar una Entonces es un Un caos Un caos ¿Dónde está el Sprite? Ya no se cayó Nomás el niño es el que vive aquí Nomás vive usted Carla, su esposo No, su esposo no hace nada ¿Y usted? Mi esposo Mi hijo que está abajo El que está teniendo a su hijo Dice ¿Sabes cuando yo digo Ajá Esa que sí es Dice Marianita La está peinando O le está haciendo O le está haciendo Dice Marianita O le está haciendo a Don Goyo No digas mentiras Mariana Ibas a merecer Nooo O más bien fue con Normita Rápido y regresó No No, verdad? O fuiste con Normita Rápido Aún no estaba No, porque no Ahí está no sufre No, no está me acuerdo Ah, regresó Para decir cosas Estas cosas Estas cosas son tan bonitas Uh-huh ¿Cuántas horas hay en...? En Puebla Como 22 días Es que no... Vamos a ver usted la ve El proyecto era trabajar en la feria Pero la señora... No, me salió con una barba Ah, sí Se pago Una chinga No 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 Ya no tiene tipo de bebé Mamá Dice Para mí Que llegó papá Jefferson ¿De quién se dio el teléfono? ¿No es de usted? No, no me acuerdo Este... Déjame te digo que sí le mandé mensaje Mira, si ves cómo se lo vamos a... Iba a decir algo, niña Perdón señora Ay, te digo Es que como yo... Se vende un producto que se llama Vida para el cáncer Y... Mira cómo me ocupo ¿Vendo para qué? Vida Para el cáncer Para el cáncer ¿Pero es qué? ¿Qué es? Es que... Un programa Un tónico Un tónico Si sabes que mi esposo Es que no tiene dos días cáncer Ah, por qué... Te voy a cerrar la puerta Porque el sol no me deja ver Sí Y este... Y este... Y este... Y este... Y este... Yo quiero pensar que el mismo señor le sugirió ¿Por qué mejor ser o no? Andale Así puede No, usted hace lo bien Eso no está bien hecho Ahora yo soy su mejor vendedora Y sin salir de... De mi negocio Pero... Me llega mucha gente Pero porque tienen el testimonio Pero por lo bueno es que usted es... No, yo ya tengo más testimonios de insuficiencia renal No manches ¿A poco? Sí... Para el síndrome de Gillen Barrett Para... Esa enfermedad Es este... También celular Que ataca las... Las células que hacen malas Y que atacan los nervios Y te hace te fuerces Se te torce en la boca Te quedas sin válido ¿Cómo quedó? Siempre lo que me pidió No puedes hacer así si no te curas Entonces una señora se... O sea... La fui a ver Y estaba toda torcida en la boca Invalida Y le digo Pues ¿Qué te pasó? Pues sabe El obvio me dice Que ese... Me dio el síndrome de Gillen Barrett Y le dije ¿Y qué es eso? Pues... Ya me explicó ella Y yo leí unas muestras Le dije Mira tómatelas Si mal... Si bien no te hacen mal No tampoco Pero no me lo vas a echar en saco rojo No... No me habló su hermana Me dijo ¿Cómo en saco roto? Que no... Que no lo pueda dejar así No lo hiciera pues Su hermana me habló Y este... Y se lo llevé Y yo pues la seguía yendo de Adeda O sea... Como seguía esa enfermedad No llevaba ni los cómicos Cuando empezó a caminar No caminaba allá ni nada No... Con esa enfermedad Con esa enfermedad Con esa enfermedad Ya me pidería Mucha gente Que a consecuencia de las vacunas ¿Eh? Del COVID y todo eso A ver... A ver... Nada más diga sí Pero no asiento la cabeza Por favor Ok... Sí ¿Por qué Mariana? Porque... Es que le estoy comando las anchoas Y está así y pues... Dice por acá y es lo que le estás haciendo el peinado O sea por acá ¿Donde? Dice... Dice don Diego ¿Que le...? Que haga? Dice don Diego ¿Dónde está lejos de Díaz? ¿Me he hecho un churrito de su conmato? Me he hecho un churrito de su conmato Me he hecho un churrito de su conmato ¿Por qué sí? Hola ¿Cómo estás Diana Jiménez? Sí, tene, bebé ¿Cómo se llama el tónico? Información... Acuérdame la esencialita Información para mi mami Ah... Ya estabas en vivo unos cuantos hermanas y se comunican con la señora yo siempre les deseo la mejor bendición es igualmente para todas es el tónico vida hermanas pero solamente lo pueden encontrar con doña lula aquí en la calle en el hidalgo como congreso chimpan 5 hermanas número 245 hermanas para que vengan y a poco está en el refri esto no hicieran todo esto quién sabe verdad pero existe que es bien bueno ay de veras mira mariana dice con ese tónico puedo envenenar ay no vea que no que con ese tónico puedo envenenar a mi vecina que si la puedo envenenar es para curar no para envenenar niña dice por acá como grechi ya lo leí don diego que hago la señora me sigue pidiendo más cuartos para las muchachas porque quiere tener 13 sirvientas la pelona cual pelona tremendota marianita dice maría de los burdes papá jeffert está mirado dice dayana como quedó siempre la que maquilló grechi por allá andan hermano las muchachotas que vengan por acá se las enseño parece que le estoy haciendo no, no, no va a faltar, dice por acá hola hay de gilbertina hoy que gilbertona hola grechi y diga mariana que solo le pagué la comida a bote que solo le pagué la comida a bote que solo le pagué la comida a bote que ya no hizo gran cosa hoy bote ya se puede saqueo las hermanas con lo que andan se le ve bonito puedo ver puedo posarles miren hermanas puedo ver ahí esta el chongo pero van entre allí mismo metidos y así si nada mariana y ni se ve que es el chongo vea donde esta y para meter todo el escándalo mami para irnos para allá para el otro pues ya verlo estoy cogiendo dice a momento la señora quedara muy guapa gracias hermanas no, no quedara, esta guapa esta como te atreves estupida del inframundo raro no chique me quedaron peor que nuevas muy muy bien a su esposa vea la que guapa quedo no que chula yo la maquillé no que chula chiquita a quien le dice a la maquillista o a la señora? a toda la bola si para que nadie se sienta ¿como se llama? la que se fue? la botecina Ya se fue porque que mal modo. Digo si mi amor que yo ya tengo la comida. Que mal modo vio. Dijo si mi amor ahorita te veo. Como dijo Mariana? Ahorita que vengas ya te voy a tener listo. Ah si dijo eso. Mariana. Oye este. Hay mas cajitas de pasadores acá. Descargué tres. No lo mas trajo una. No. Un chebot que no digas. Mira que hay mas dos tirados. Mira que levanta esas. Mande. Ya esta abajo. No. 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 Me siento como desvelada. Y eso que me dormí bien temprano hermanas. Ya ven que ya me voy a las oficinas. No. 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 Me iba a poner el verde pero donde entro. No. No. Pasa, mi hija. Ah, ya, no abre nada. Este es de carro. Grecia, mira, tómale, por favor, una foto a la señora de la parte de atrás. Y no le pongan más nada dentro de mis redes sociales. Y este es el mío. ¿Y con zapatillas? Negras. ¿Negras con plata? ¿Las zapatillas? No, se lo cobraré para acá. Ajá. Así, con la pena. Se aguanta. Se aguanta, aguanta. Así me puse el chamo, ¿verdad? Mire. Dicen. Y mire cómo le acomodan las anchoas entre. Muy bien, Mariano. Porque te llamas Mariano. No, me llamo Mario. Te llamas Mario Enrique Niñezas Fonseca. Ay, pinche Mariano. Pero Mariano te aniquen nada. Mariano te aniquen mis huevos. Ahí está, mi hija. Ya saben cómo soy yo. Bueno, es así cotorreo. Es cotorreo, no te enfrasques. Es cotorreo, Mariano. Cotorrea, no te enfrasques. Cuando se sacan las tijeras rápido a mi hermana Karina. Perdón, te la echo. Te la echo, mi hermana Karina. Acabamos jugando a juntas fútbol. Acabamos que vamos a juntas fútbol. Me ha hecho un par de... Si me hizo dejarse... Aquí, mire. Y aquí, madre. Nunca se ve que se ve un poco. Ay, Mariano, cómo acomodo todo esto. Todo esto es un caos. Ay, mi Dios. Cómo la pestaña. No, se está yendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está, mi amor. Ahí, en la orilla. Se estaba esperando que... Sí. No, a mí me tienes que remangar todo bien. Porque yo con el sudor aviento todo por afuera. ¿Cómo? Hasta los chiquillos. Todo. Y una vez, ahora mismo. ¿Y dónde está Karla? Con el niño cambiándolo. No, no, ya. Y ahí es lo que se venga. O, que si quieres hacer la... Karla. Ya lo hubieras ido desplanchando a tu hijo. Sí, gracias. Pues sí, le digo, pero está ya... ¡Karla, ya vente! El rey ya venga. ¿Qué te dijo Tomano que te contaron en corpetita? Te enojo. ¿Se te acusó? ¿O qué dijo? ¡No! ¡Pinche pedo! Es que eso no lo iba incluido. ¿Verdad que no está? Sí. ¿Para ti te gusta? Antes, ellos me lo cortaron en corpetita. ¿Cuándo? Así. ¿Cuándo también hace 10 años? Es el de morfín. ¿También es de la chicha este? Sí. Carísimo, ¿sí? Sí, vale bien el rico. Carísimo de París. Es que están... La que me gustó apuesta, la que me gustó apuesta, Mariana está bien bonita. Este está en $600 pesos y los vende al público en $600. Huele nice. ¿Y te vamos a cambiar? Tiene productos... Ahorita. O sea, ¿qué hará? Maquillajes mix. No, ven, es como las 6, no, mentira, se va a hacer. 5 y media. Ya, 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 no está. A ver, miren, gente, vente, por favor. 5 y media. Quiero que, quiero que, que, que ustedes... A ver, déjame, yo lo muero, yo se la volteo. Miren qué bonito le quedó el chongo. Ay, no, qué bonita, la verdad. Espero que le haya gustado mi trabajo. Me encantó. ¿Qué te parece, hija? Siendo honestos. Sí, niña, niña, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, niña? Dice, ¿a poco cobran rechis por esos maquillajes? Claro, Luis, no es gratis. Me enseñáselo, me enseñáselo para que vean. Ya, ya la vio, mira. Y ven, a ella también, ven, ven. ¿Sí se acuerdan cómo estaba el peinado de acá? ¿Cómo va la trenza? Ay, luego, como el peinado de la imagen, te da el fleco. Pues yo le corté el flequito y se enojó la mamá. ¿Se enojó la mamá? Sí, no, iba al mismo. Sí se enojó. Ya, pero siéntate ya, por favor, ya. No quiero que se enojó. A ver, entonces, ¿tú qué vas a querer? A ver, si ya le dejo el peinado. Ay, no, es que es bien sencillo. Miren. Miren. Chimbaren. Ahorita vamos a uno. Le dije a la última que trajera tres cajitas. Ahora me pones desprecito porque ya estoy empezando a sudar. Sí. No le pusiste. No le pusiste, ¿eh? Aquí en mi cara. No te amaste el pelo, ¿o qué te echas? Ajá. Y trata bien de esto. Echame, echame, echame. Ay, no, es un tirador. Echame, echame, echame. ¿Este? ¿Todo arma? Miren, miren. Dijo, ay, yo quiero uno. Fue sencillo. No, 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 no. Muy elaborado. Miren lo que quiere la chica. Ay, se la figura que... Mira, te doy una trenza. Te doy una trenza. Primero... Sí, es que me he hecho el tratamiento. Primero dividimos. Dividimos. Acá hacemos una cola abajo. Sí. Para aturar todo este. Y yo te lo pintamos. Te dejemos la trenza y ya después esto lo subimos. Pero que bien sencilla. Ahí está, Ali. A ver, ya es sencillo eso. Pues ya no lo va a hacer. Sí. ¿Quién se quitó las pestañas? Yo. ¿Por qué? No. Es que las pestañas. A mí no me importaba porque me quedó. Sí. Sí, pero rapidísimo. Con la señora buscaba. Y el cabello me crece de volar. Dice, qué buen tono. Qué buen ta niña. Qué don más hermosa que no se vea. Muchas gracias, Cristina García. Qué perdísima se ve. Dice Dayana. Wow, qué veo peinado. Dice Cristina García López. Hermosa, dice Mari. Gracias. Manita, en todo terreno el peinado alto le queda de 10. Así como los tacos de deshebrada. Que le quedan de rechupete. Cocinando con mamá Dodita. Mamá Dodita. Ay, escuché a los nombres. Mamá Dodita. Muchas gracias. Fíjense que. Sí. ¿Qué? Hacenle pintar el cabello puro rojo. Mire, ella igual. Sí, qué padre. No. Qué padre. Se miraba bien bonito. Sí. A Karina se le veía bien padre a su cabello cuando tenía todo rojo, rojo, rojo. ¿La Karina? Ah, sí. Sí. Sí, se vea muy bien. Ya la maura. Las cuñas eran rojotes de rex. Eh. Rojotes. Fuertes. Ya. Marita. Ah, sí. Ya, muchas gracias. Cocinando. Fíjense que es que hago las cosas con gusto, la verdad. Gusto. Me gusta hacer lo que hago. Muy rica. ¿Qué punto es que está quedando la señora, papá? Ay, muchas gracias, mi niña. Algo que está bien. Algo que sabe que te la vas a chingar por la secadora. Ay, no, mira que gente vuelta que llegó. Mi secadora carísima de París. Y ya, yo muy perra. Ven, hija, para secarte el pelo. Ay, no prende. Nada. Ya, señor, déjala conecto acá. Pues ya no prende. La marca. ¡Diana, que le hiciste la secadora! Nada. Nada. Ni siquiera la agarramos. Es una chica. Una chica. Salud, Dianita. Dice Luis C. ¿Cómo se llama la chica que le están arreglando? Carla. Ella es Carla. Estos comentarios son desde que la señora, yo creo. Señora se llama? Lourdes. Lourdes. La señora Lourdes. Saludito, dice Loreto. El señor Botijas, gorrón. ¿Dónde está? No anda. Hoy no anda de colgado. Ay, Joan. Si anda o no anda, pues yo creo que no anda contigo. Y si es gorrón, pues yo creo que no te ha borrado a ti nada. Qué bonito trabajo de las dos. Gracias, madre. Tese Quiroz. ¿Alguien de la mente? Ya sé, ya lo leímos. Sí, gracias. Parece un niño de pájaros, dice Mili. Todos quedan bien, muy bien. Dice Dayana. No te quedan, mente. Está hermoso el chongazo. Gracias, Mili. Se ven hermosas. Ahí se usa el rato. Muchas gracias. Ahora sí viene lo bueno. Todo el tiempo de ayer. Y está chichona, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora que tú vean mi bebé, me dejan más pobre. Con pegatina. Con pegatina. Con pegatina se llama. Se vengan los pechitas. En el buchero. Listo. Su pago de 50 pesos es de Dayana. Yo me quiero poner chichis. Ahora vamos a empezar desde acá. Hola, chicas. ¿Cuántas faltan? Uy, Marianita, mamita. Te ves muy informadita. Estás en más hamacas. Hola, Marianoli. Una fecha con Nelly, dice Mili. Ese que hace rato quise ser en vivo. Le puse título y todo. ¿Verdad que no me dejó, hija? Le apretaba y le apretaba y le apretaba. Y no me dejó. Se montó en su macho, papá YouTube. Y dijo, no, no, no. ¿Sos los gregos? Dice Mili. Que se los mocha, dice Mari. Hola, niñas. Siguen en la atracción. Ay. Hola, Mari. Saludito, dice Mili. Lo que no se ven las señoras es que por qué ha peinado es de a dos mil pesos, dice Luis. No te preocupes, Greci. Íntima. ¿Qué? Me llevo. Me llevo así con a una amiguita. No. No dejaron a José, pero ya se fue. Hola, hermosa, Mili, dice Mari. Mami, te di a Greci que fue a la casa. Ay, mami, te di a qué gusto que estés de regreso en León. Gracias. ¿Dónde está Botida? Ya se fue. Y aquí el número. Alguien peina ahorita, por el amor de Dios, ese curioso. Señora, ¿le gustó el trabajo de esta? Dijo que sí. ¿A qué maquilló Greci? Allá es dos. Me gustó el make-up de la chica. Mamita, aquí soy yo, Chris. Greci, tu madre anda como de un chavote y Greci empujadas bien. Por favor, Dios, se la empeine. Quedó bonita, mamita. ¿Qué maquilló? Ah, ya. Miren que la soñé. Ahora, Greci, bánaselos, por favor. Se llama Maribarrón. Encuentro, señor, las extensiones a Marianita. Mmm, carísima. He visto tres de... Sí, ya. De verdad, tengo las extensiones, ya. Greci, ya. Siento que ya, he hecho. Ay, señor, la vida. Buen, dicen mis niños. Hola mis tres pelos, dice Yasuri. He hecho, Greci, qué hermosa esta vez. Solo buenas tardes. Ahí va. Me decía que mamita te regañe, porque pares nueva del maquill... Sí, hombre. La vez que fuimos con Carmelita, maquilló a la hermana de Carmen. Maquilló a la nuera de la hermana, ¿verdad? Maquilló como tres y así, miren, pum, 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 y quedaron espectaculares. Y aquí... Y te pongo este. Y esto. Ay, Greci. Le, ese ya. ¿Dónde está? Ya se fue. Mamita, a ti todo eso es una... Ya. Greci, no me sé acá que bote y las maquillen, que ni por broma les pinta las cejas, porque pinta las cejas siendo horribles, aunque se ataque a esa, ay, mar. Estas mujeres se le dice, ¿cómo van? Ya que terminan. No, vos te lo más bien no sentarse, a vernos cómo trajamos. ¿Qué venta está en esta casa? Sí, la verdad, sí, María López. Muy bonita, miren. Todos los detalles, todos los detalles en la casa. Chistos, bajadores. Sammy, ¿cuándo vas a comprar la cerveza? Ah, tiene el mismo frente, chistos, dice Yasuri. Miga, chistos. Ay, ¿de una vez compras una cajita de pasadores, no? Por favor. Ten, amiga. Sí. Los amigos que... Que llegaron. No, que... Bueno, ahí sí llegaron, no significan. Miren, este es como el que yo le quiero poner a la casa. Me dijo... Que ese arquito de madera. Me dijo que ahora no quieres tomar... Y lo reducen. Mmm, como el que le quiero poner yo en mi casa. Y las botellas. ¡Grechis, no vas a poner las botellas! Ya, es en la limosina. Pero un también, ya, y tu hija de dientes está en la casa. Te va a maquillar a este, Grechis, ya. Ah, va a poner la maquilla con lusa para... Me dijo... Que está viendo... Mami, te está peinando o le está haciendo a un gollo. Es que iba a la dar como centenario. Y a mi casa no me gusta. No digas mentira, venta. Yo iba a merecer. No. Ah, mamita. Pon un elástico a tu bolsita. Está muy apretadita. Mi bolsita. Para mí que llegó papi, yo afer. No, no. Si hubiera llegado, pues ya les digo. Pero no, no llegó. ay que ay ya ve que dice 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 que bueno que defiendas a la otra es que miren de verdad esa gente esa gente molesta porque yo creo que si en algún momento uno les pidiera yo que son los que menos dieran y están chingue chingue el pedacito que les toca si la bote es gorrona y así yo digo que a él no le ha gorreado nada yo digo no entonces pues es de esta gente que hasta lo que no se come les hace daño amiguita ya puedes venir a peinar a Dubai es que quiero verme algo raro que boca de ma mas querida amiguita y la chica es que se te pintaron gracias big ma te quiero que te dijo la señora porque no a mi no me ha dicho nada dejen que venga fue la niña con su mamá fue la niña con su mamá a decirle que ay mamá mira no se que le diría pero que se enojó porque le corto el fleco ahorita si no me hacen ese tema de belleza gracias a la que estén hercita hola amiguita cuando pulas el dedo de mis productos ay Ana María pues este no se no se usted donde viva o si usted puede pasar a mi casa ahí los tengo de hecho déjenme le comento que la bolsa porque son unas bolsas como de papel se rompió pero en la bolsa de Liverpool ahí le acomode todos sus productos porque si son bastantitos este no se usted dígame usted dígame este le voy a pasar el numero de Diana le voy a pasar el numero de Diana para que para que si gusta me marque le marque a Diana y que ya Diana me la pase déjenme la busco porque si les paso el mio no después este cabrón si después este cabrón va a estar chingui chingui a su madre 479 220 2584 es el numero de Dianita por favor como que la conozco a ella la que estaba haciendo de primero dice Loreto como siguen del duelo del ángel Huberto Ay no pues yo normal si yo duelo pues por mi madre verdad y todavía sigue pero pues normal que no están cayendo gracias Rosa muchas sigue Dios te bendiga siempre con amor saludos y muchas bendiciones para todos Dios les cuido mucho de Colombia gracias Mónica Correa te enviaré la invitación de mi madre en Cancún te quiero invitar de mañana de Dios y coge manita a poco se rompió uno de los cristos o era el mismo que habías pegado no es el mismo el que había pegado se rompió pero se rompió ahora de otra parte a ver vamos a meternos a su conversación ay Gretchy no te ha sentado muy bien en el matrimonio hija eh para el influencer y todo dice solo a darte el teléfono llegó Diego o están de vacaciones en todo el país no pues es que ellos son muy pudientes y nada más vinieron eso así fue que comiste nos hemos comido ay no miren de verdad que se ve bien bonita miren ay no humille ay no que bárbara miren ahí está la punta de la mano ah no como las menas grandes va a ser la mañana de regalos sorprendentes y va a ser bien chiste ay a poco tienes que los regalos que sacan así como no si que son un regalo según y sacas como según algo de arriba y se va lleno así de billete por billete si cuanchi poquichis ay ay mi cumpleaños mi cumpleaños es en junio hay más próximos hay más sorpresas dice creche se te cayó una moneda agáchate por ella si está bien chingo se me afigura mi vestido blanco porque también tiene así de la gran señora de la gran señora arrocio jurado ah porque eso lo sube la gran señora mariana si y ese va aquí con ese ay no no que bárbara y ese va por dentro del vestido o por fuera no por fuera no sé miren ajá miren de verdad que se le ve bien bonito ella si quería poner un chongo por lo trae ah si si en donde no se te ve a ver a ver ponle más pasadores en donde ah si porque cuando empieza a bailar la rompan más si no no tonamos jajaja en hacer en hacer el coyote no luego vamos a venir con el pábido marino ahí porque tiene ese es no se ve un chongo hasta mañana jajaja además se me viene ese chongo no está además se hace también porque no va a ser la responsable de que luego no voy a dejar el chamón ahí lo camino jajaja sí pero que no son con buena rama cinco meses ya miren la señora que bonita miren aquí está en la actualidad y mirenla mirenla miren qué bonita esa aquí marca que la que es linda es linda no 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 como una ola Si, como a mi vida. Mi vida. Se acercó a mi. Ya no puedes ver la cámara. Como una hora, no? Sí, como ya sea. Te ve más perra. Te ve más perra. Te ve más de una rata. Te ve una chica de rata. Ahí está bien bonito. Y dos. Y dos. No te dejes bajar mi teléfono, porque no voy a ponerse a las tibis. Ya lo ves. ¡Ay, señor! Dice, si la aceptó bien el matrimonio a Gretsch y ya está bien moquetona. Dice Tesla. ¿Cuándo se da el bebé shower de Gretsch? ¿Cuándo es tu bebé? ¡Ay, ahora! Marita, que bien que andas con todos en los arreglos de Loreto. Yo tenerme caso y quiero que seas mi marina de sábanas blancas. Ay, ya que de sábanas blancas. Se ve hermosa con su vestido, ese Mari. ¿Cuántas salas? Aparece un museo. Bien. Y que dicen, mejor no me operas. Y me van a hacer una abdominoplastia con lico. ¿Cómo la abdominoplastia con lico? Porque la abdominoplastia es la que se corta. Es lo que se hizo, es lo que se hizo Wichis. Es lo que se hizo Wichis Martínez. Y ya la... La Wichis, Wichis. Wichis. Si. Jota, le cortaron un pedazote de piel. ¿Cuándo? ¿Hace poco? No, el año pasado que vino. Se lo hizo en Guadalajara. Pero un pedazote. Y la... Por aquí abajo. Después de que fuimos a la playa, hermano. Antes. Si. Antes que hiciéramos todos en el hotel. ¿Chenchi? Si. Pachinchi, Wichis. Si nos estás viendo, hermano. Qué escámaros. Llegamos en la playa, ¿verdad, Mariana? Y de repente entraba a ser gritalero. ¿A poco? ¿Verdad, Mariana? Si. Se cae el tafón. Si. Los corrieron, ¿verdad, Mariana? Las corrieron. Con la chica. ¿Los dos? Sí. Porque están dorados. Si cuando esa la chichango te también andaba por aquí. ¿La chicha o qué? ¿La chicha o qué? No. Si conoces la chicha, ¿no? ¿La chicha no? No la conoce. No la conoce. Que vendía churros a la de la estética de Yumi. Bueno, pues eso es últimamente. Ah. Una que da a ver mucho con la bolilla. La boca no da con la bolilla. Si. Ay, como que sin esa, ¿no? La chicha es una chaparita, chaparita. Pero no se ve si ya no hay. Ay, ¿qué es eso? Ay, no, eso yo no sé cómo se destaca. Ay. Hostia, no es para nada. Hay motivo. Dámelo para dudarte. Vámonos. ¿No te pintaste la boca? Sí. No, pero no, cargate el bajo. Es que digo que cuando, cuando un maquillaje va sombreado, las sombras van cargadas, el avión debe ser sutil. Oye, a mí no me gusta. Suave, sutil, con el destino de viento. Pensa como un huracán. Un rayo de... Suave y sutil como un palina rubio. No, no lo has comido apretado. Mario, ya voy a acabar hijo. Mario. Mario, ¿qué? Jajaja. 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 Mira, Marialita. Marialita. Jajaja. Marialita. Jajaja. 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 Perdón, perdón, lo corté porque se me apagó el teléfono, no sé por qué. Dice acá. Mhh. Bueno, si hay un teléfono. Es que yo tenía un teléfono. Ma, ya ni es blanco ese sí, la última vez se miraba amarillo, se dice. ¿Por qué? Ahorita que mire el peinado se me antojo una maruchan, dice Tela. Nosotros se ríe, dice. Una maruchan, estuvo buena esa comentaria, dice Marialita. Cántales pajarillo. Ya estoy estresada. No, no estoy cerrando. No, no estoy cerrando. No, no estoy cerrando. Gracias, lo siento. Pero aunque no se acuerden las churpias, quiero aclarar que aún soy virgen y tu esposa lo sabe. Que él será el primero. Ay, no. What the fuck. Pindiji. La verdura. A esas alturas. No, ya, ya no sé. Ya no lo he visto ni nada. Si aparezco, si lo he visto, ya no lo he visto ni me sé ni la condición. Ya no uso ninguna. El otro sí. Ahorita. ¿Qué te pusiste en el cabello? Mys听 mucho, cinq, cinco. Pero qué te pusiste el vientre. Tintintintin. Mira quién cólido. ¿Qué le puso? pam� sentencebús. Muño. Ay, no, traigo el tratamiento. Es que se ve como muy grasoso. Sí, es que atropeşence a mí. Miren. Bueno, así se me ve. Y esto, eso nos va a dificultar para hacerte el… . El volumen Ahora está aquí llegando a tu like Saludos Ay, miren, está guapa la chica Ay, este azul me encantó Pero ni me dijiste cuál era la perra ¿A quién? ¿A poco? ¡Piuto! Ellas también son trato Yo también estoy teniendo Quedaron muy bien ya listas para el certamen De la nueva gran serie Quieren se levantar ¿Quién se levanta a su maquillaje de peinados? ¿O si se levanta a su maquillaje de peinados? ¿O si se levanta a su maquillaje de peinados? ¿O si se levanta a su maquillaje de peinados? ¿Y luego? ¡Wow! Quiero una chula con muy amigas Tengo 27, dice la detalla Ya me voy gente Llevemos casi una hora Debería saludar a mi novia ¡Despírate! ¡Mama! ¡Bye! ¡Despírate, Gaché! ¡Adiós! ¡Los vemos, hermanos! Vámonos directo al canal de Grechi Oficial Y a las boditas, pues buenas tardes ¡Oh! Dice manita Yo ya jamás volvieron a hacer ¿Es que sabes que cualquier cosa que me eché yo en el cabello? ¡Oh, fue ficticio! ¡Qué ficticio! ¿Cómo te atreves? Pues ahí están videos Que comprueban que fue horreal Ya no, cuídense mucho Besitos ¡Bye! ¡Ay, qué guapo! ¡Gracias!